Hace siglos, entre las ondulantes dunas del desierto, tres astutos ladrones, Melchor, Gaspar y Baltasar, tejían sus destinos entre engaños y travesuras. Eran maestros en el arte del sigilo y la artimaña, pero el curso de sus vidas cambiaría en un instante. Un día, escucharon las historias sobre el nacimiento de un rey de reyes, la historia se extendía por el viento del desierto, los ladrones idearon un plan ambicioso, esperando de que otros reyes dejarían regalos al niño recién nacido, decidieron robar esas ofrendas preciosas para sí mismos. Montaron en sus quemelos y se dirigieron a Belén, alimentados por la codicia y la determinación de arrebatar los tesoros que aguardaban al nuevo monarca. Pero al llegar, no encontraron un majestuosos palacios ni guardias reales, todo parece ser una mentira, del desierto. Caminaron en las afueras de Belén, llegando a un humilde establo en las afueras de la ciudad. Perplejos y desconcertados, los tres ladrones exploraron el lugar, esperando encontrar a alguien a quien despojar de sus pertenencias. Fue entonces cuando, en un rincón iluminado por una luz celestial, una presencia misteriosa les habló. Aquí está vuestro rey de reyes, resonó la entidad, señalando hacia una familia en el establo. Allí, entre pajas y humildad, encontraron a María, José y al recién nacido Jesús. La revelación los envolvió en un aura sagrada, y en lugar de robar, sintieron la llamada de dar. La voz misteriosa continuó, vosotros, los ladrones, daréis lo más preciado que tenéis para este rey. En ese momento, los corazones de Melchor, de Aspar y Baltasar fueron tocados por la gracia, y comprendieron que lo que poseían no eran tesoros materiales, sino la oportunidad de cambiar sus vidas. Así, despojándose de sus planes originales, los tres ladrones transformaron sus corazones y se convirtieron en los reyes magos. Cada uno ofreció dones valiosos oro, incienso y mire, no como resultado de un robo, sino como un acto de reverencia hacia el niño que cambiaría el curso de la historia. El desierto, que antes resonaba con las maldiciones de tres ladrones, se llenó ahora con la trascendencia de un momento sagrado. Los reyes magos, guiados por la luz que iluminó sus almas, partieron en una nueva travesía, que hasta hoy continúa, llevando consigo no solo regalos materiales, sino la redención que encontraron en la humildad de un establo en Belén.